¿Qué es el ejercicio 3 de la guía? Vamos a trabajar en el ejercicio 3 de la guía el cual es un tipo de lectura diferente ya no es lineal como los otros ejercicios sino que nos dan un archivo con un formato en particular que nos dice que el primer dato del archivo es la cantidad de equipos que van a ver en una competencia luego viene la cantidad de participantes del primer equipo luego vienen los datos de todos los participantes del primer equipo y luego vienen los datos del segundo equipo, del tercer equipo de todos los equipos que haya por ejemplo, ese archivo va a tener dos equipos el primer equipo tiene tres integrantes nos da los datos de los integrantes luego nos dice que el segundo equipo tiene dos integrantes y nos da los datos de los integrantes y nos piden leer un programa que entregue los promedios de puntaje por cada equipo el participante con el mayor puntaje de la competencia indicando nombre y equipo entonces vamos a partir creando un proyecto de application vamos a agregar la consola y vamos a crear el archivo de texto que vamos a utilizar a ese archivo le vamos a llamar participantes .txt y lo voy a guardar en la carpeta donde están los proyectos entonces ahí tenemos el archivo de participantes y el archivo de participantes tiene que tener ese formato por lo tanto voy a copiar lo que me interesa primero tiene el 2 que es la cantidad de equipos luego viene un 3 luego vienen los datos de los 3 jugadores luego viene un 2 que indica que vienen 2 jugadores en el siguiente equipo y los datos de esos 2 jugadores entonces ese es el formato que tiene el archivo un 2 que nos indica que hay 2 equipos un 3 nos dice que el primer equipo tiene 3 participantes los datos de ellos un 2 nos dice que el siguiente hay 2 participantes y los datos de ellos si nosotros quisiéramos tener otro equipo por ejemplo yo podría modificar eso para que hayan 3 equipos y al tercer equipo tenemos que agregarle la cantidad de participantes que va a tener por ejemplo a decir que tiene 2 participantes y le damos los valores entonces ahí tenemos un tercer equipo en la competencia con 2 participantes si yo quiero agregar otro participante más tengo que modificar ahí para que hayan 3 participantes o sea el archivo siempre tiene que estar concordante dependiendo de los datos que nosotros queramos incorporar en el archivo van a ser los valores que nosotros tenemos acá entonces ¿cómo procesamos ese archivo? lo primero que tenemos que hacer es definir la consola vamos a trabajar con un archivo le vamos a llamar a 1 y ese archivo va a ser el que vamos a utilizar que en nuestro caso se llama participantes .txt ¿cómo comprobamos si es que el archivo está correctamente está funcionando? ¿cómo abrimos el archivo? ¿cómo? ¿cómo abren el archivo para leerlo? .txt reset con eso ya abro el archivo y tengo que preguntar si es que lo puedo abrir si es que no lo puedo abrir tengo un error una vez que abrí el archivo lo primero es asegurarse de que estoy voy a leer el contenido bien por lo tanto tenemos que leer una línea del archivo readline y mientras esa línea sea distinto la voy a imprimir y voy a volver a leer otra línea entonces con ese código lo único que vamos a hacer es imprimir las líneas por pantalla para asegurarnos que estemos leyendo bien el archivo entonces ahí tengo impreso todo el contenido del archivo por lo tanto me aseguro de que estoy leyendo el archivo correcto y que estoy leyendo todos los datos una vez que ya estoy leyendo los datos tenemos que empezar a procesarlos de acuerdo a lo que nos piden yo no tengo que leer todos los datos de corrido sino que nosotros tenemos que leer los datos con un cierto orden entonces lo primero que yo tengo que hacer es leer desde el archivo el primer dato solamente que me dice la cantidad de equipos entonces tenemos que definir una variable cantidad de equipo voy a leer igual la línea a 1.readline voy a leer la primera línea del archivo y esa primera línea va a corresponder a la cantidad de equipos ahora la cantidad de equipos es un entero y la línea es un string por lo tanto hay que convertirlo entonces ese valor me va a indicar la cantidad de equipos que yo tengo en el en el archivo luego luego como yo sé que son en este caso tres equipos usamos un for desde uno y menor que cantidad de equipos y más más y voy a leer los datos para cada uno de los equipos para qué equipo leo los participantes cuántos participantes tiene cada equipo la segunda línea me dice cuántos participantes tiene por lo tanto volvemos a repetir el mismo proceso leo la línea y defino cantidad participantes convierto integer punto parte int la línea y ahí voy a tener la cantidad de participantes en ese equipo para cada uno de los equipos entonces acá voy a leer la segunda línea y me va a decir que se tiene tres participantes volvemos a hacer otro ciclo cantidad participante y ahora es para cada participante del equipo ahora voy a leer cada línea voy a hacer una línea y esa línea va a corresponder a un participante que va a ser esa línea y acá solamente la voy a imprimir para asegurarnos de que estemos imprimiendo correctamente eso voy a leer las líneas para cada participante voy a salir del ciclo debería leer la línea que va a corresponder a la cantidad de participantes del siguiente equipo y leer los participantes salir del ciclo y tercer equipo porque tenemos solamente tres probemos ahora no estamos mostrando solamente los nombres de los participantes que yo tengo definido primer participante segundo participante tercer participante tan solo los participantes no están divididos por equipo porque solamente lo estamos mostrando una vez que ya están los participantes cada una línea con participantes tenemos que hacer el proceso de dividir los datos dividir la información del participante y acá podemos usar el split o el string token entonces vamos a hacer un arreglo línea punto split ¿con qué dividimos la línea? con un gato con ese símbolo vamos a dividir la información desde el archivo entonces cortamos la línea donde encuentre el gato y voy a poder separar ahora el nombre que va a ser campos en la posición cero y el puntaje que va a ser campos en la posición 1 y ahora voy a imprimir para asegurarme solamente los nombres entonces debería imprimirme los puros nombres de todos los participantes y ahí tenemos ahora solamente los nombres una vez que ya tenemos los nombres obviamente también tenemos el puntaje por separado podemos imprimir solo el puntaje los puros puntos ya tenemos la información que necesitamos por separado por lo tanto ahora tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo ese es el formato de lectura del archivo cuando el mismo archivo nos va dando la cantidad de elementos cuando nosotros tenemos almacenado elementos por grupos yo le voy leyendo de una línea en este caso la primera línea solamente me va a decir cuántos equipos hay luego para cada uno de los equipos la primera línea de ese bloque me va a decir cuántos participantes tiene ese equipo y luego con esa cantidad de participantes leemos los datos de cada uno de los participantes una vez que tengo los datos los podemos dividir usando el split o el string tokenizer sacamos los datos que nos interesan y podemos trabajar con ellos podemos crear un objeto podemos guardarlo a un listado podemos operarlo directamente si quisiéramos guardarlo a un objeto tendríamos que tener la clase participante y a la clase participante asignarle esos valores si quisiéramos trabajar directamente con los datos yo podría buscar me piden entregue por pantalla el promedio de puntajes de cada equipo y el participante con mayor puntaje de la competencia indicando nombre de puntaje y equipo entonces primero tenemos que sacar los promedios de puntaje de cada equipo el puntaje lo tenemos como un string entonces le voy a poner ese puntaje para indicar que es un string y ese string a nosotros nos interesa que sea un entero por lo tanto nuevamente tenemos que transformarlo integer parse int ese puntaje el puntaje que lo leí como un entero como un string perdón lo transformamos en entero y ahora tenemos que calcular el promedio del equipo entonces declaramos la suma suma equipo igual a cero dentro del ciclo sumamos los puntajes no lo voy a imprimir una vez que sumamos todos los puntajes tenemos que calcular el promedio del equipo promedio equipo es igual a la suma dividido en cantidad de participantes y ahí voy a tener el promedio del equipo entonces voy a imprimir el promedio promedio equipo y bueno y más uno y la variable promedio equipo entonces ahí tenemos promedio equipo 1 promedio equipo 2 promedio equipo 3 48 49 y 67 ¿cómo podemos probar eso? modificando los puntajes a este lado voy a poner 20 20 y 20 el promedio obviamente me va a dar 20 a este lado vamos a poner 40 40 y a ese 50 50 50 entonces el primer equipo debería del 20 el segundo 40 y el tercero 50 ahí están los promedios 20 40 y 50 entonces sabemos que está calculando bien los promedios una vez que tenemos los promedios del equipo nos interesa el mejor promedio entrego de pantalla los promedios del puntaje de cada equipo estamos listos y el participante con el mayor puntaje de la competencia entonces para buscar el participante con el mayor puntaje tenemos que definir una variable mayor puntaje igual a 0 y un string para guardar el nombre mayor participante igual a vacío entonces en esta variable vamos a tener el mayor puntaje y en esta vamos a tener el nombre del participante con el mayor puntaje vamos a poner el nombre mejor participante mayor puntaje nombre mejor participante leemos los datos sacamos ocupamos el puntaje y en algún momento dentro del ciclo tenemos que preguntar si el puntaje del participante es mayor que mayor puntaje si es que es mayor lo reemplazamos mayor puntaje es igual a puntaje y nombre mejor participante es igual al nombre ahí además me viene el equipo mejor equipo mejor participante equipo mejor participante y el equipo lo da el ciclo ahora como el ciclo está partiendo desde 0 podemos hacer que parta desde 1 para que nos muestre el tiro el primer equipo el segundo equipo y el tercer equipo y con eso tenemos que nos ahorramos el sumarle 1 a la variable entonces acá sería equipo mejor participante igual a i que es el iterador del ciclo si está en la primera vuelta el primer equipo si está en la segunda vuelta el segundo equipo si está en la tercera vuelta es el tercer equipo y ahí tenemos los datos del mejor una vez que terminamos vamos a sumar entregar los resultados por equipo y al final una vez que cerremos el ciclo para todos los equipos imprimimos el mejor el mejor participante tenemos que entregar el nombre nombre mejor participante más el puntaje que se llama mayor puntaje puntos y tenemos que entregar el equipo 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 y lo concatenamos con equipo mejor participante entonces el mejor participante va a salir el nombre con el puntaje y el equipo al que pertenece tenemos que asegurarnos de que estas variables mejor participante mayor puntaje estén fuera del ciclo fuera del for para que sean válidas allá si nosotros declaramos estas variables dentro de este for se van a borrar cada vez que yo pase a otro equipo si yo declaro las variables dentro del segundo for se van a borrar cada vez que yo vele a un nuevo participante así que tenemos que asegurarnos de que estén fuera de ambos ciclos para que permanezcan al terminar el programa vamos a cambiar los participantes vamos a hacer por ejemplo que gane Bruce debería ser con 80 puntos y del equipo 1 nos van a cambiar los promedios entonces ahí están los promedios por equipo si quieren cambiar el promedio del primer equipo el mejor participante es Bruce 80 puntos del equipo 1 entonces ahí tenemos los dos datos que nos que nos piden si yo cambio y ahora le pongo por ejemplo Homero 500 puntos después el participante Homero 500 puntos equipo 3 entonces ahí tenemos el programa completo la lectura desde el archivo es importante que el archivo esté bien formado así que por ejemplo yo le digo acá que va a tener cuatro participantes y en realidad tengo tres se va a caer el programa cuando lea los datos se fijan sale un error ¿por qué? porque yo le estoy diciendo en el código que voy a tener cuatro participantes y va a tratar de leer los tres primeros y va a leer ese como si fuera otro participante entonces va a tratar de encontrar el patch para dividir y no va a encontrar nada y se va a caer entonces tenemos que asegurarnos de que el archivo esté bien formado pueden tener la cantidad de equipos que quieran pero tienen que asegurarse si yo agrego otro equipo por ejemplo un equipo con un solo participante con muchos puntos si es que yo lo dejo así tal cual ¿quién debería aparecer como el mejor participante? ¿por quién apuestan? acá yo estoy diciendo que son tres equipos solamente entonces ese no lo va a leer por el galón va a seguir siendo obero ¿se fijan? sigue siendo el mejor participante porque yo no le estoy especificando que voy a tener cuatro equipos si yo le digo que tengo cuatro equipos ahí si guardo el archivo ahí va a aparecer como mejor participante va a aparecer el puntaje del equipo el promedio y todo y al revés si yo le digo que son cinco equipos también se va a caer porque va a tratar de leer más información de la que en realidad tiene entonces tenemos que asegurarnos de que el archivo esté bien formado y una vez que el archivo esté bien formado nosotros lo podemos leer en este caso una línea a la vez y vamos sacando las líneas que nos interesan no siempre dentro de un ciclo y sacar todas las líneas de corrido sino que vamos sacando de a uno las líneas y la línea nos va diciendo cuántas líneas tenemos que sacar más adelante